hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotó la crisis en esta ocasión os voy a voy a hacer un noticiero de alguna de las páginas que estamos trabajando hoy en día vamos a hablar un poco de forma page que es lo que está pasando también de mx rechare también reciclix trafic monso mudet como pone aquí y por último de derrotar a crisis afiliados si no sabéis lo que es derrotar a crisis afiliados os digo que podéis entrar en mi canal de youtube e ir al vídeo principal y ver cómo funciona que ahí tengo un vídeo explicativo sobre la página entonces sabréis el porqué es una de las páginas mejores para conseguir referidos entonces vamos a darle para abajo y vamos a empezar por por ap el primer punto como estoy viendo aquí es que todos los paquetes que tenemos en la actualidad en foras pay comprados van a cambiar a un 120 por ciento de retorno y van a tener un reparto diario como máximo de entre 0 con 2 como por aquí y 0 8 por ciento vale para que lo sepa es una de las cosas importantes que tenemos que saber es que todo el saldo que generemos con estos paquetes van a saldo recompra o sea que no podemos sacarlo todo el saldo que nos van a llegar es para invertir otra vez en la página para que lo sepáis es una de las cosas que lo sepáis entonces el segundo punto como veis aquí el 1 de agosto todo el saldo que tengamos en foras pay nos lo cambiarán por paquete del 120 por ciento de retorno todas las ganancias que obtengamos estos paquetes van a ir a saldo recompra cuál es mi consejo que todo que todo el dinero que tenga y tanto en un saldo principal como en saldo recompra que compres paquete porque digo eso porque si compras ahora paquete como por aquí un poquito más para abajo que ahora lo voy a enseñar si compras ahora paquete vaya a tener mayores publicidad sin embargo si ellos lo quitan y os dan los paquetes no vaya a tener tanta publicidad como si lo hacéis ustedes mismos para que lo sepáis entonces el tercer punto cuál es está aquí el 2 de agosto saca un nuevo paquete que es de 10 dólares con este paquete vamos a obtener un 130 por ciento y vamos a obtener como máximo un 1% diario para que lo sepáis entonces vaya a tener un 1% diario tuviera falta por confirmar como pone aquí entre paréntesis de retrasa crisis el saldo que va a ir para recibido para retiro y el saldo que va a ir para recompra todavía no se sabe el cuarto punto que quiero explicar es que se van a prohibir la saldo entre usuarios porque porque hay gente que han abierto tres cuatro y cinco puentes han ido pasando saldos de una a otra y después han ido sacando dinero entonces ellos mismos se han dado cuenta y lo que van a hacer es prohibir el saldo entre cuentas para que lo sepáis entre usuarios el quinto se añadirá el bitcoin para ingresos y retiros aún no se sabe cuando 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 se va a añadir pero está digamos en futuros no muy lejado en próximos para que lo sepáis también el sexto en las comisiones por referidos cambien va a ser el 5% el primer nivel y el 1% el nivel del 1 al nivel 10 no me acuerdo cuánto era el tanto por ciento por cada referido por cada nivel pero así lo que puedo decir que por los 10 niveles cobramos el 20% y esta vez vamos a van bajado un poco y vamos a cobrar el 14% para que lo sepáis también vale eso también lo quería explicar entonces aquí el 7 el máximo de paquete por usuario vamos a tener por cada usuario 5 mil paquetes de 10 dólares cada uno que sería 50 mil dólares para que lo sepáis también esto es el 7 a ver qué poner aquí cómo se puede ver los cambios vale en mi opinión es lo que dije antes yo yo creo que es lo mejor es comprar nosotros mismos los paquetes para tener más crédito de publicidad que si esperamos al intercambio lo que yo dije antes todavía podría ser un vistazo que olvidar debajo del vídeo y el segundo base mx resales os habéis dado cuenta que la página va a regular y es debido a que están cambiando de servidores entonces para que lo sepáis que están cambiando de servidores de la página va a ir regular el lunes pepola de derrotada crisis pidió un pago él creía de que como por aquí de que el pago no le iba a llegar porque como la página estaba en mantenimiento no le iba a llegar y efectivamente le llegó el mismo lunes y aquí podría ser un vistazo al pago que ha recibido también como estoy viendo aquí vale le podía ser un vistazo bueno quería saber el pago todo aquí lo sube vale en recicliz cuáles vamos a entrar ahora y os lo voy a explicar también recicliz os tengo que decir que todas las personas que no habéis ingresado dado antes del 21 de julio porque no habéis querido porque no se fide de la página o porque no habéis tenido dinero etcétera le han cancelado las cuentas y todas las personas que se empiezan a registrar actualmente a recicliz 160 días no meten el dinero van a cancelarles las cuentas cuál es mi opinión mi opinión es que es que nunca me han gustado las páginas de inversión porque porque invertir siempre es un riesgo esta página yo sé que tiene muchos futuros pero claro toda la página de toda la empresa por muy buena que sea llegaron llegó un día que a lo mejor puede ir a pique por lo que sea entonces no me gusta invertir pero bueno si siempre invertí algo que sea dinero que no vaya a utilizar nunca que digamos que no necesite para comer para la luz para pagar la luz el agua la comunidad etcétera 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 entonces siempre utilizar un dinero que no utilicéis si queréis meteros ahora y no hace fe de la página la página os va a dar 20 en 20 dólares para que lo utilicéis entonces 20 euros perdón 20 dólares 20 euros para que lo utilicéis si a los 45 días 50 55 días como mucho veis que la página funciona invertir 20 euros y ya con esos 20 euros la página será activa y ya podréis sacar dinero para que lo sepáis entonces vaya a trabajar con 20 euros que la página os ha dado más 20 euros que usted habéis metido ya estoy trabajando por dos lados entonces si vamos a meternos un reciclido un momento tenía que haberlo tenido abierto pero bueno vamos a abrirlo ahora reciclix a ver si lo tengo normalmente yo esta página lo hago en otro lado pero bueno vamos a meter un momento y como veis aquí bueno para abajo si os han cancelado a cuenta por el motivo que sea vale yo como veis no estoy todavía metido en mi cuenta nos vamos para abajo para abajo y aquí historial inicio a ver dónde estaba ponieron preguntas contactos hay que saber servicios teoría plástico cuenta perdida aquí está entonces aquí nos metemos y ponemos aquí nuestro nombre nuestro apellido la fecha de cumpleaños el país de donde seamos la ciudad el código postal la dirección de ustedes el email de contacto aquí subir un selfie como veis aquí como estáis viendo aquí ponéis un selfie en el cual ponga la tarjeta de crédito o de débito y el carnet de identidad y lo mandáis ha sido un selfie la imagen debe de ser de una talla de más de 0.15 megabytes y menos de 15 y estos son los de esto que utiliza aquí podéis poner un comentario aquí le dais a no soy un robot le dais a enviar ya con eso tendrían que validar la cuenta para que lo sepáis también que lo podía hacer de esta forma para validar el propietario de cuenta por favor rellene este formado de subir el selfie con su identificación como he dicho toma una foto de alta resolución de tu tarjeta de identidad y de tu tarjeta de crédito utilizada para realizar el pago el nombre sobre la tarjeta de crédito y de la tarjeta de identidad debe coincidir claramente visible para que lo sepáis entonces para que sepáis que podéis recuperar la cuenta si ahora el mitos quiere invertir porque sabéis dar cuenta que la cuenta que la página es muy fiable para que lo sepáis también que lo podéis hacer ahora viene traffic monson traffic monson os tengo que decir que en traffic monson podíamos pedir la tarjeta y costaba 6 dólares os tengo que decir que actualmente no van a mandar tarjetas y han devuelto el dinero en traffic monson yo estoy viendo la cosa un poquito negra porque digo eso mira en corrección como estáis viendo aquí hay novedades cerca de una investigación por parte de la sec en la que califica a traffic monson de un esquema ponzi por el momento no manejo más información pero la dejamos en cuarentena para que lo sepáis que están investigando a traffic monson por lo que sea están investigando pepola de derrotas a crisis pone que ha pedido dijo que ha pedido un pago y no le ha llegado el pago entonces está volviendo también mal como a todos lleva esta página un tiempo que está en capa de caída para que lo sepáis también que que trafic monson tener mucho cuidado no invertir en estos momentos y ya está intentar sacar tu ordenado que podáis en estos momentos en mudé esta semana había una en mudé tengo que decir que esta semana había una promoción para comprar publicidad que nos daban el 70% en catback deciros que esta promoción ya se ha terminado pero ha sido una muy buena promoción también tengo que decir que siempre mirar los post que subo el youtube etc etc y suscribirse siempre al canal para saber cuando estoy subiendo los vídeos y haciendo algún comentario para saber también cuando hay promociones en mudé que siempre saca algo nuevo y muy bueno por cierto para que lo sepáis que también que había una muy buena promoción yo compré publicidad y me está yendo muy bien de verdad y ahora por último en derrotar crece afiliados os tengo que decir que poco a poco en área de miembro se están ordenando todas las páginas por categorías mira aquí nos vamos nos vamos a afiliados nos vamos nos vamos a área de miembro nos vamos a mil personales y aquí como veis antes ponía todas las páginas sin para abajo teníamos que buscar un montón y para abajo para abajo para abajo a tardar con la página ahora lo han puesto lo ha puesto que polar derrotar crece y la ha puesto por categoría lo veis encuestas y arte de las encuestas va a ir poniendo muchísimas más ver anuncios jugar etcétera etcétera para que sepáis que lo está haciendo por encuentro por por sitio entonces a ver la de a membro lo que yo he dicho lo importante ahora ya está vale la página de ganar dinero con el móvil vale antes por ejemplo en verse que es la página que va a estar aquí puesta antes cada vez que se registran veían demás el digamos el código de pepola ahora podemos meter cada uno de nosotros podemos meter nuestro código personal y al móvil verse como veía que yo ya ha puesto mi código entonces este tema lo copiarían lo pondrían en verse y se podrían registrar para que veáis que está haciendo muchísimas cosas en la página y como esto va a poner muchísimas más que tenemos aquí en derrotar crisis es móvil todas las páginas que tendremos por lo irá poniendo poco a poco para que lo sepáis mi personal de las siguientes páginas a my server todo va como veis aquí en encuestas le ha puesto nuevo esta página para registrar o tenéis que pedir el link tener que tener un blog o bien una página web entonces siempre aquí por ejemplo en derrotar crisis nos vamos aquí en otros a ver si se quiere cargar un segundito aquí en otros aquí en roto en monetizar blog y nos registramos un trail tracker una vez que nos registremos le pedimos el link para poder registrarnos en las páginas para que no sepáis entonces aquí nos vamos a pero siempre intentar registrar o cuando tengáis en el blog o en la página web tengáis varios post subido por lo menos ocho días sería lo suyo tenéis que tenemos poco para que por lo menos lo den aquí en el curso en vídeos afiliados como estáis viendo bueno trabajo también lo han puesto por categoría por ejemplo mira aquí en qué es y cómo funciona como veis aquí están los compañeros y en este y en segundo lugar está de mi canal trabaja desde casa como estáis viendo yo poco a poco iré subiendo vídeos aquí por ejemplo también estaré puesto más probados en clic sense trabaja desde casa y aquí en inocurrent que también otra de las páginas muy buena que ganamos 120% por nuestro referido que es muy buena y trabaja desde casa como estáis viendo vale entonces también lo está haciendo muy bien esto lo está poniendo por categoría y poco a poco todas las semanas los vídeos que hay en que es y cómo funciona lo pondrá en derrotar a crisis para que tengamos más suscriptores y tengamos más visitas para que sepáis también bueno bueno y esto es otra de las cosas que es muy importante un amigo de pepola de la cuadrilla quiere hacer conferencias a través del reto derrotar a crisis todas las semanas para la gente nueva que van entrando si alguien quisiera si estáis de acuerdo en esto pues aquí abajo lo ponéis ponéis que estéis de acuerdo y entonces que sí que queréis que haga mira comentario estaba espera de ser aprobado yo ya lo he mandado y aquí lo podéis poner cuando para que lo sepáis bueno yo creo que os he dado un repaso muy bueno a todo lo que hay en lo que se está cocinando digámoslo así en las páginas que estamos trabajando en alguna de las páginas y poco a poco iré en noticieros entonces yo creo que os ha quedado muy claro si no es así si hay alguna duda aún así lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y yo lo ayudaré con muchísimo gusto cuando yo vale en el menor tiempo posible como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando subo los vídeos en el poder de hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más y un fútbol un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya ayudado ha ayudado muchísimo y tener cuidado y ver bien las páginas tener mucho cuidado contra su monso que está en capa de caída y no invertir es mi opinión pero bueno cada uno que haga lo que realmente quiera o pueda bueno así me despido todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo venga y a derrotar la crisis venga adiós gracias gracias gracias